Hola, soy Cristian Fernández. Hola, soy Aitor Rubio. Y estamos juntos en la operación Retorno. ¡Abónate! ¡Vamos, marcha malo! ¡Que nos embauquen! ¡Que nos engañen! ¡Eso no me gusta nada! ¡No caigan en la trampa! O sea que... ¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre! ¡Que no estamos tan mal! O sea que... ¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!